Hoy celebramos el Día del Planeta Tierra, nuestro hogar por millones de años, la única casa que conocemos hasta el momento. Este día fue instituido en 1969 y busca crear conciencia en las personas sobre la protección del planeta, así como alertar a los países sobre el efecto invernadero y la contaminación que ha afectado varias zonas del globo. Y esta mañana los habitantes de la ciudad de Oklahoma se levantaron con el anuncio publicado por PETA cerca del Capitolio en el que critican la decisión del gobernador de usar una semana de marzo como la semana de la carne. Según la organización que trabaja a favor de los derechos de los animales, el gobernador debió buscar alternativas más amigables como el uso de comida libre de carne en vez de promover esta práctica que incentiva la tortura hacia los animales.